Yo te propongo que nos pongamos a pensar para que tomes las cosas de un modo mejor. ¿Qué te parece si ocupas mi cuerpo? Así será más justo. ¿Qué? Lo resolveré en ese momento. Todo va a solucionarse. La verdad es que tú no quieres pelear, ¿no es cierto? Te equivocas, yo nunca me confundo. Bueno, la única manera de comprobarlo es intentándolo. Vamos juntos, ¿sí? Pero ese hombre es idéntico al retrato. ¡Sí, Millie! ¡Sí! ¡Ya les dije, no se atrevan! Quieren matarlo porque interfieren en sus planes. Pero están haciendo el mismo acto cobarde que Chao. Ya te dije que todo estará bien. ¡Todo no podrás con ello! No estoy solo. Quiero que me observes bien, ¿de acuerdo? Que comience el desafío. ¡Amida, Mario! ¡Concédeme tu alma! Soy un shaman. El vínculo que une este mundo con el más allá. ¿Qué? ¿Dijo un shaman? Ya no tenemos otro método para atacar. Espera. Creo que todavía hay uno. ¿Eh? No tengo la menor idea, pero necesito que me brindes tus poderes. Por supuesto que sí, amo. De nada servirá usar mi cuerpo como mediador de almas. Por eso, amiga Maru, posesiona a Karuzame. No, esto apenas comienza. Ya que todavía nos falta un gran camino que recorrer. Ay, bueno. Pues Gabriel Gama es una persona muy agradecida con la vida. Muy agradecido con los fans. Muy agradecida con todos ustedes. Ese soy yo. Creo que estoy en una etapa de mi vida. Ya en una edad adulta en la que me gusta enseñar. No el cuerpo. Sin ropa. Eso no me refiero a eso. Enseñar a alumnos. Enseñar a gente que siga esta estirpe en el doblaje mexicano. Que no se caiga. Enseñar a que haya una pasión, un amor por el doblaje mexicano. Y creo que estoy en esa etapa ahorita. Estoy casi todo el tiempo trabajando proyectos de doblaje. Y eso soy yo ahorita. Una persona que trabaja en el doblaje. Que ha trabajado por muchos años. Y siempre muy agradecido con la vida. Con todos ustedes. Y enseñando a la gente. Y disfrutando lo que hago. Y disfrutando a mis amigos. Disfrutando de todo este medio del doblaje. Para mí es muy... Me encanta estar trabajando con amigos. Me encanta trabajar con Octavio Rojas. Me encanta trabajar con Chaulia Mota. Me encanta trabajar con todos mis grandes amigos de doblaje. Haciendo obras de arte. Así yo le llamo. Haciendo doblaje profesional mexicano. Y queriéndolo hacer lo mejor posible. Para que siempre esté muy alto. Eso soy yo. Trabajando, trabajando, trabajando. Y agradeciéndole siempre su tiempo. De ustedes y de toda la gente que en algún momento nos escucha. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí fue donde me empapé yo del doblaje mexicano. Donde supe y donde empecé a conocer a los actores. Donde me empezó a maravillar la actuación en el doblaje. Y estuve así tres años. Acabé mi preparatoria ahí. Y pedí permiso a mis jefes de estudiar. De que me dieran la posibilidad de estar estudiando. Yo quería ser médico. Quería ser doctor. Quería estudiar medicina. Pero es muy complicado. Porque ya saben ustedes que es una carrera que lleva. Que son las 24 horas del día. O sea, no puedes estar trabajando. Es imposible. Y entonces decidí estudiar la actuación. Porque me encantó empezar a ver a todos los actores. A ver cómo actuaban en el atribuio. Y cómo hacían las voces. Y cómo hacían todo esto. Entonces, pues clásico. Que le preguntas a... ¿Quién me acuerdo qué era? Pues creo que era Humberto Vélez. Y este... Mario Castañeda. Y cómo puedo yo entrar. No, pues estudiale, Gabriela. Y bueno, pues decidí estudiar. Estudié la actuación. Me dieron permiso ahí en Audio Master 3000. En esa compañía grandísima que pertenecía a Televisa. Terminé. E inmediatamente... Estaba yo en ese lapso estudiando. Cuando yo empecé ya a trabajar. Ya empezaba yo a trabajar. A hacer mis llamados. Me daban permiso. Como empleado de Televisa. Y me daban permiso. Pero terminé de estudiar. Y decidí ya no estar como empleado en Televisa. Hablé con mis jefes. Les dije, me voy a dedicar totalmente a esto. No, Gabriel. Pero es que mira. Puedes subir una jefatura. Yo tenía así como... O tenían esa idea de que podía yo subir como empleado. Les dije, no, no me interesa. La verdad, no. Creo que lo mío es esto. Y así empecé. Y empecé a trabajar. Y empecé a hacer llamados. Ya me conocían todos los directores. Todos los actores. Entrar a ese mundo fue muy fácil. Porque ya me conocían todos. Y al poco tiempo empecé a dirigir. Empecé a dirigir en una compañía que se llamaba... No, que se llama... Que se llama Servicios de Televisión Mexicana. Candiani. Ahí fue cuando yo empecé a dirigir. Después de salir de la escuela. Llegó a oídos de mis jefes de Televisa. Que estaba yo dirigiendo en la competencia. Imagínate, ¿no? Entonces me hablaron y me dijeron... A ver, ven para acá, joven. Tenemos una junta con usted, ¿no? Que tenía yo veintitantos años, ¿no? Me hablaron y me acuerdo de entrar a una junta llena de ejecutivos. Como cuatro o cinco ahí, esperándome. Los jefes de Odiomasa 3000. Y me dijeron que por qué razón estaba yo dirigiendo en Candiani. Si ahí me habían apoyado. Si ahí me habían apoyado con los turnos, con la escuela, con todos lados, ¿no? Y era lógico que me llamaran la atención. Aunque no fue una llamada de atención. Más bien fue al final, para no hacerles el cuento largo, me dijeron que tenía que dirigir ahí en Audio Master 3000. Que no tenía por qué estar dirigiendo en otro lado, ¿no? Y ya. Fue que empecé yo a dirigir ahí en Audio Master. Era el director más joven en Audio Master 3000. Mis maestros, mis tutores. Los tutores eran Carlos Petrel, Álvaro Tarcicio, Rosanel Daguirre, Carlos Magaña. Pues esos grandes actores de doblaje mexicano que aprendí mucho de ellos. Ya no están con nosotros. Los que están todavía son, y que fueron mis grandes maestros, Rocío Prado, los señores Roy, porque Roy y Rocío Garcel de Roy. Y empecé a dirigir. De repente, sí, los actores, los mayores, me dijeron, me vieron así como, ¿qué está haciendo aquí, no? Porque ellos me conocían como empleado. Pero bueno, ya después ya, les empecé a explicar todo el proceso que llevé. Y ya, empecé a dirigir, a ganarme el respeto de todos. Porque es bien complicado, ¿no? En doblaje, como en cualquier lugar, tienes que, debes de tener una jerarquía. Para empezar a dirigir a los grandes, ¿no? A los grandes maestros. Entonces, yo empecé poco a poco. Pero como ya había una amistad, ya me conocían todos, me fue muy fácil. Me fue muy fácil entrarle. Tuve ahí algunos rocecitos, ¿no? Con mi ponchito bregón, de repente, que no se dejó dirigir una alguna vez. Pero ahorita, ahora es mi gran amigo y un hermanazo, ¿no? Con otros también, pero bueno, pues fui adquiriendo jerarquía. Debes tener una personalidad para ser director de doblaje, como cualquier director de cualquier empresa. Y experiencia. Y bueno, pues yo ya la tenía, tenía ya muchos años trabajando ahí. Y así fue, hasta Real. Después empecé a trabajar en muchas compañías. Después se acabó Audio Master 3000. Empecé a dirigir en muchas compañías, en casi la mayoría de la Ciudad de México. ¿Qué es el doblaje mexicano? Coe Dobbing Masters México para mí es una gran experiencia, ya como empresario, como jefe, como director, donde yo puedo decidir qué se hace y qué no se hace. Y bueno, lo que se hace ahí siempre es tratar de hacer el mejor doblaje mexicano posible con excelencia y con el mayor profesionalismo. Y pues como su nombre lo dice, ¿no? Dobbing Masters, donde trabajan, donde hacen doblaje los maestros. Entonces ahí van grandes estrellas como Cristina Hernández, como el señor Mario Castañeda, como el señor José Arenas, como el señor Octavio Ropas, el señor Regiero. Y pues todos los grandes del doblaje me hacen el favor de ir, que podemos hacer y realizar grandes doblajes, ¿no? Grandes doblajes de películas. De las películas, obviamente, es una empresa joven que, obviamente, para yo destacar o competir con los grandes monstruos de las compañías en México, pues es un poquito complicado. Pero ahí voy, ahí voy, haciendo cosas importantes, haciendo cosas para cine, haciendo cosas teatricas, series documentales. Y, bueno, pues el nombre de Coedobin Masters México, pues ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va, este, tratando de alcanzar un gran nivel y espero lograrlo todo. Fin. Amén. Obviamente, las dos se quieren, las dos. Yo, cuando hago alguna actuación en alguna empresa, pues doy lo mejor de mí y siempre tratando de hacer las cosas muy bien. Pero la verdad, la verdad, me encanta dirigir, me encanta ser el jefe, la verdad. Me encanta decidir lo que se tiene que hacer. Me encanta llevar la batuta y dirigir a mis compañeros. Eso me encanta y me fascina, ¿no? Obviamente, soy muy humilde cuando alguien me dirige y siempre, sí, señor, y con gusto. Y llego y soy una persona muy, pues muy humilde, muy amable. Y no es cuestión como ser petulante y decir que soy humilde, no. En verdad, a mí me enseñaron grandes maestros y me enseñaron a ser así en mi trabajo. Siempre agradecer a todos los directores, a algún director que me da un llamado, ¡up! Le beso los pies, ¿no? Porque me está invitando a su obra de arte, me está invitando a participar en su proyecto. Y eso lo valoro y lo considero muchísimo, así como los actores que yo les doy amado lo consideran también así, ¿no? Por eso es que se hacen grandes amistades en doblar. Como el señor Octavio Rojas, como Claudia Mota, como José Arenas, que son mis hermanos, ¿no? Realmente y que hacemos un trabajo muy profesional. Acabo, perdón que lo diga, pero acabo de ganar un pequeño premio, digamos, de casting como director. Y pues eso me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo. En verdad, no pensé que lo fuera a ganar porque hay bastante competencia, ¿no? Y muy bueno. Pero bueno, pues qué bueno que la gente votó y qué bueno que la gente valora tu trabajo. Y eso me hace para mí todavía tener más compromiso, ¿no? Imagínate, pues ya con un premio y con premios y con que se hable bien de ti en redes sociales, pues eso te da más responsabilidades, perdón, de realizar un excelente trabajo en lo que venga ahí. Hay un personaje que me... que en verdad era dificilísimo, muy complicado, porque era lo primero que yo hacía en anime, que fue Kunotatewaki. Soy Kunotatewaki de la escuela furinca y amo a la chica de los cabellos. Muy complicado, muy complicado, porque estaba yo aprendiendo a cómo es el anime, ¿no? El simple hecho de hacer doblaje de un idioma que desconoces se complica. O sea, el 100%. Porque tú escuchas... Y no sabes qué están diciendo, no sabes a dónde estás. En el libreto español no sabes qué está diciendo ahí, qué dijo. Entonces, los cinco sentidos se tienen que poner muy bien puestos y hacer ensayos muy largos para definir en dónde va lo que estás poniendo en español. Ese simple hecho se complica y no tanto como en inglés, porque en inglés, de alguna u otra manera, pues todos sabemos, ¿no? Todos conocemos de alguna manera el inglés, tal vez unos más, unos menos, pero nos damos una idea y sabemos que dónde dice father, ay, yo tengo que decir padre, ¿no? Ahí tengo que acabar, es normal. O mother, ¿no? O crazy, o lo que sea, ¿no? Y con esa forma, esa técnica, se te facilita realizar el doblaje con un idioma que tú conoces. Estaba yo el otro día hablando de esto con una chica que sabe japonés y bien chistoso que ahí es donde esta idea que tengo, bueno, no esa idea, comprobé lo que estoy diciendo. Lo hace rapidísimo. ¿Por qué? Porque conoce el japonés. Y cosas así que me dijo, no, 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 Gaby, es que ahí no está diciendo eso, vamos más adelante. Y así, esos detalles me comprobaron lo que, lo que mi teoría, ¿no? O lo que estoy diciendo, que cuando conoces el idioma que vas a doblar como actor de doblaje, es mucho mejor y es más sencillo y es más fácil. Si no lo conoces, se complica mucho, ¿no? He doblado cosas en chino, en coreano, en ruso, en un idioma que se llama Kazago, que es de Zajaquistán. O sea, no, no, no les quiero ni contar, ¿no? Que es un idioma entre ruso y asiático, como chino, como mandarín, que obviamente es terrible porque no sabes dónde estás. Entonces, imagínense un diálogo largo, así como de 20 líneas y estás leyendo y no sabes, tienes que verlo todo y te vas más a timecode, dónde empieza y dónde acaba para definir que aquí empezó el renglón uno y aquí termina el renglón veinte, es lo único que sabes. Y ahí, en medio, tienes que empezar a meter el español a como dé lugar. No sabes si está diciendo eso el actor que estás doblando, entonces es muy complicado. Pero, bueno, pues es lindo y tiene su chiste, tiene su magia, tiene su dificultad. Por eso es que el anime es muy complejo, no todos los actores lo entienden. Hay actores con mucho renombre, con mucho renombre, famosísimos y se les complica el anime. Porque no saben en tu audífono escuchas y te pierdes, no sabes dónde está. Entonces, Kuno Tatewaki fue un personaje complicadísimo y además me tocó un personaje que era como bipolar, que estaba medio Lorenzo Antonio, me estaba medio locochón y que era enamoradísimo y gritaba y se reía estrepitosamente y se volvía loco. Entonces, creo que fue un personaje muy complejo, muy complicado para mí el estar aprendiendo y el estar ensayo y ensayo y ensayo. Me acuerdo con la señora Rocío Prado que me lo dio y que le agradezco mucho y que Dios la bendiga siempre por esa enseñanza que me dio y creo que fue uno de los personajes que se me complicó. Ya de ahí en adelante todo fue más sencillo. Pues mira, creo que lo de Mike Liu Academia obviamente la última una de las últimas películas que realicé era muy compleja. Yo la vi en el cine, nos invitaron a ver la del cine en japonés, salió en japonés, subtitulada en español. Yo la estaba viendo y decía madre santísima. O sea, unos gritos, eran puras peleas, salían todos los superhéroes de Mike Liu Academia. Yo decía, ¿cuántas personas voy a necesitar? o sea, cuando tú empiezas a hacer el primer look de una película, dices, esto va a ser interminable, ¿no? Y en verdad me tardé como como tres semanas en terminar esa película, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los proyectos que más me ha encantado y que además por toda la... Por todo el boom que hay alrededor de esa película, ¿no? En lo que a mí respecta, realicé un buen trabajo y con eso me quedo y bueno, pues ahora está un premio, ¿no? Por esa... Por ese cast que se hizo. Y bueno, pues han sido alabados, tras alabados, mi empresa ha sido alabada, mi casting ha sido alabado, no sé, hasta cosas como por ejemplo Luis Daniel Ramírez que yo lo puse en un personaje que se llama Hoax y que han dicho que está maravillosa la voz. El Hoax en la serie se la dieron creo que a Miguel Ángel Leal y dijeron que no, que era terrible, que Luis Daniel era la voz porque la voz le quedaba perfecto el que yo le di. Temas como esos me hacen subirme al cielo, subirme hacia una nube y andar así como viendo a todos hacia abajo, así, hola, ¿cómo está? En el buen sentido, ¿no? Nunca, nunca perdiendo la humildad, nunca perdiendo los pies, obviamente, eso me hace de ser, yo creo que las alabanzas y lo que se ha hablado de mí en esas películas me hace ser más humilde y ser, pensar que cada, que todos los proyectos que yo haga de aquí en adelante tienen que estar mucho mejor que My Hero Academia, Pokémon ya dejó de ser ese gran boom que fue en esos años, en las primeras temporadas, era una locura Pokémon, los directores nos cuidábamos el uno a otro, o sea, imagínense, una, rápido les cuento, Gerardo Vázquez fue el primer director de Pokémon, la primera temporada, fue el que nos dio a nosotros y que lo quiero muchísimo donde esté en su casita, seguramente, lo amo y siempre agradecimiento por darme ese personaje de Rocas, el boom de Pokémon. Cuando él me dirigía, yo le decía, ay, déjame ponerle mamita linda a la enfermera, yo, no, no, mi Gaby, no, no, cálmate, cálmate, no pueden correr, así me comentaba él, ¿no? Le decía, espera, deja decirle, mami reina, no, mi Gaby, no, no, no le digas así, o sea, tenía que el director estar cuidando a sus actores porque había carta abierta, o sea, lo podíamos hacer pero como director él debe apaciguar y él es el responsable, entonces, si él dice no, el director es no, aunque el actor pueda opinar o pueda, este, tratar de ponerle algo a su personaje. Jaime Memes que lo hizo, este, Pepitoño Macías, pues ya ves todo lo que le metieron, ¿no? y cosas increíbles que se fueron que decía desde que nuestro reino, desde la lagunilla hasta Pepito, ¿no? O sea, decías, guau, y así lo dejaron, y así lo dejaron, ¿no? Ese miedo que tiene la gente, los directores de no poner cosas coloquiales porque no lo van a entender en otros países, eso ya quedó en el pasado, ¿eh? Eso ya quedó, hace muchos años que se pensaba eso. Hoy por hoy los directores sabemos que eso no pasa, ¿no? O sea, antes nos hacían poner cosas como no digas pasto, dices, ¿no? No digas pistola, di arma. Y así teníamos unas listas en las compañías de doblaje, los directores nos las daban de cosas que no podíamos decir. Shaman King desde repente cae en el dramatismo, ¿no? Es un drama y es una cuestión de espíritus, de más allá, de pudiera ser, a mí antes me parecía así como de terror un poco, es como que se le aparecen y salen de las tumbas, eso es como suspenso, ¿no? Dramatismo. Pero entra Manta con toda la comicidad del mundo donde toda la gente se tiene que reír y tiene que descansar, esa parte que te llevan los directores, los japoneses inteligentemente a ese dramatismo, a ese terror, a ese miedo, y de repente entra Manta ahí con sus, con su forma de hablar y sus bromas y sus chistes que te hacen reír. Entonces, ¿qué pasa? Traes, traes al público como, como una rueda de la fortuna, ¿no? Lo traes con miedo, con suspenso y luego con risa y luego otra vez miedo, suspenso, hay peleas y luego otra vez diviértete, ¿no? Para que descanse el público, eso es, yo creo que algo muy inteligente de los que hacen los proyectos, de los que hacen anime o películas o productores que le piensan cómo tener al público en el filo de la butaca, ¿no? Como se le dice. Mi gran personaje, el estelar, el anime de Shaman King, ¿y la Sakura de Shaman King? Pues obviamente, ¿no? Es un personaje que hice el estelar y que me encantó y tal vez no lo dirigí, pero ha sido como mi, como lo que tú dices, ¿no? Tu plus, ¿no? Tu máximo. E Inuyasha también, o sea, la serie de Inuyasha fue una de las primeras series de anime que dirigí y donde creo que se estableció que soy un director que realiza anime y que entiendo el anime, ¿no? Y que entiendo la forma de cómo llevar a doblaje profesional en español neutro en anime, ¿no? Creo que esas tres partes de mi vida han sido muy importantes. Una acaba de pasar y otras obviamente ya tienen muchos años, pero creo que son mis grandes estandartes, ¿no? Mis grandes premios y sobre todo porque se han gustado mucho al público, ¿no? Una serie que me encantó que tal vez no se sepa mucho que yo la dirigí, que yo estuve trabajando en esa serie y me encantó que se llama Kenichi, el discípulo más fuerte. Es una serie que yo hice y que muchos fans han dicho que es de las series que quedaron mejor dobladas al español que en su idioma original, ¿no? Y eso también, bueno, pues me llena mucho de orgullo. Pues ahí se la recomiendo mucho que la vean porque habla de la autoestima de un joven, ¿no? De la autoestima. Ahí saben que algo muy particular él defiende a las mujeres. Así vaya su vida en eso, en ello, que Kenichi ve que una mujer está en peligro y arriesga su vida por ella, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento en que a los jóvenes y a los niños nos deben enseñar esa parte, ¿no? Que las mujeres son lo más preciado en la vida. maravilloso porque con Rebe llevo una gran amistad y es una una gran actriz, una gran directora y que además es muy cariñosa para dirigir, es mucho amor y pero me pasó algo muy fuerte cuando cuando yo empecé a hacer Ayua Sakura. Me habla Rebeca Manríquez para hacer ese personaje, normalmente los actores de doblaje no sabemos qué vamos a hacer, nada más nos hablan, o sea, cuando te dan un llamado de doblaje no te dicen ah, mira, vas a hacer Ayua Sakura, él es un niño así, él es un niño así, él es un shaman, él hace los espíritus así y no, no te dicen nada, nada más te dicen tienes una prueba de voz con la señora Rebeca Manríquez a las 10 de la mañana, ¿aceptas o no aceptas? Sí, claro, con gusto y ya vamos, ¿no? Y lo hacemos. Pero creo que creo que gustó, gustó mucho su voz, creo que gustó mucho la interpretación que le dimos con la dirección de mi querida Rebeca y creo que pues fue fue haciéndose y bueno, para mí fue maravilloso el que me dijo Rebeca que los japoneses me habían elegido, ¿no? para hacer para hacer Iwa Sakura que fue muy importante, imagínense que los clientes japoneses digan sí, ¿no? O sea, eso es maravilloso para un actor. Sí, 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 para mí fue un poquito complicado realizar a Iwa Sakura porque desde que fui al casting que me habló Rebeca Manriquez noté que la Seiyu que hizo originalmente a Iwa Sakura en japonés pues era una mujer, ¿no? Entonces yo me le quedé viendo así a Rebeca y le dije pero es una mujer, ¿qué onda? No, tú hazlo, te va a quedar muy bien. Bueno, así no habla Rebeca pero me imagina que hacía. Imagínense que hacía. Entonces ya lo empecé a ver y me acuerdo haber hecho la prueba y yo dije madre santísima entonces, bueno, me acordé de mis clases y de toda la cuestión de los resonadores de cabeza y todo eso, ¿no? para poder hacer a Iwa Sakura y empecé a darle esa voz de niño, ¿no? de niño que aunque yo era obviamente joven, tenía, yo creo que tenía veintitantos años, veintiséis, veintisiete, por ahí no sé, no me acuerdo bien, pues empecé a tratar de hacerlo como un joven de doce, trece años, ¿no? que es la edad que tiene ello y empecé a hacer la voz muy amable, muy lindo y que sonara como él que es tierno y que para él todo tiene solución y que siempre con su amigo Manta pues le está enseñando cosas y que se divertía mucho en verdad espantándolo en el primer capítulo, ¿no? y que se reía mucho de él porque pues ya ven que de repente este Iwa Sakura pues le hablaba a los espíritus y Amida Maru ¿no? y este concédeme tu alma entonces empecé a realizar ese tipo esa voz y me acuerdo también la risa porque en el casting también se reía un poquito entonces siempre a cada uno de mis personajes siempre quiero ponerle algo muy personal o personificarlo o poniéndole algo mío de mi cosecha como decimos aquí y la risa que le puse era esta ¿no? así de muy arriba muy nasal y que después me arrepentí de ponérsela porque de repente se metía unas carcajadas y híjole se me complicaba hacerla cuando yo empecé a conocer de qué se trataba este tema me espantó un poco yo soy una persona por mi mi enseñanza por mi niñez por mi educación que siempre estoy muy alejado de los temas de los espíritus de las cosas sobrenaturales las tengo alejadas de mí no las permito que entren a mi vida evito las películas de ese tipo de una película del exorcista una película que a mí me marcó mucho de niño que no vi vi nada más algunas escenas y me dio mucho miedo entonces también por mi mi enseñanza en cuanto a la religión pues son temas que debemos tener mucho cuidado los seres humanos para no meternos en problemas entonces yo toda mi vida he tenido esa situación y he estado muy consciente de lo que es o sea a mí por ejemplo en mi familia no permito que me hablen de que los espíritus que oye que vi esto yo que vi una sombra o sea eso queda fuera de mi hogar o sea no lo permito porque y no porque no crea al contrario porque sé que son cosas muy muy serias cuando empiezo a hacer a ello y empieza a hacer rituales y empieza a hablar a a mi damaru y que apodérate de mi alma y ay o sea yo decía no yo saben que decía diosito perdóname así decía imagínense pero vamos estoy actuando ¿no? estoy actuando estoy haciendo un personaje y creo que el primer look cuando empecé le dije adiós le dije señor perdóname es un personaje tengo que decir estas cosas pero no la siento en mi corazón la voy a actuar porque me encanta el personaje y lo tengo que hacer ¿no? entonces pues ya después fue que este amiga maru concédeme tu alma y vengan acá y todos los espíritus vengan y apoderen entonces fue algo muy difícil para mí pero obviamente pues Dios sabe que no lo hice yo con esa pero son conjuros que avienta que dice este Iyo Sakura ¿no? pero vamos después ya después de eso que le pedí autorización al señor al creador para que no me para que no me viera mal pues ya obviamente Iyo Sakura para mí fue algo muy importante iba con mucho gusto hacerlo me encantaba el personaje esa 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 sensación de de pasividad que tiene de tranquilidad de relajación de que de que de que de que tiene mucho dominio de sí mismo siempre me han encantado esas personas que tienen dominio dicen que el que domina su mente lo domina todo pues son cosas que yo también he estudiado y que y que de alguna manera eh he practicado o de alguna manera he tratado de hacerlas entonces para mí es un personaje sumamente importante que que considero que que si si en algo me parezco un poco a Iyo es tal vez en tratar de siempre ser tranquilo de pensar dos veces las cosas antes de hacerlas de saber que todo tiene solución antes de 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 tomar decisiones terribles es calmarse pensar y saber que todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias ¿no? entonces es importante entonces ese ese aprendizaje me lo trajo yo a Sakura y lo adoro y sé que a muchos jóvenes también les les dejó ese aprendizaje en sus vidas mira les voy a contar algo que casi nunca lo cuento porque porque podría ser en contra de mí y de Iyo quiero que dejar claro que yo a Iyo a Iyo lo amo ustedes no saben lo que es que tanta gente tantas personitas tantos fans tantos amigos en las convenciones me abrazan y me quieren por la voz de Iyo a Sakura me han dicho que Iyo a Sakura ha sido parte de su vida y que cuando han estado en un proceso en su vida ya sea de estudios o de que o familiares en problemas que les que recuerdan las frases de Iyo a Sakura recuerdan recuerdan el optimismo de Iyo a Sakura recuerda que aunque tengas un problema o te vaya algo mal o tu novio te deje o tu mamá te chanclena colita piensa que todo tiene solución ¿no? entonces todos esos temas imagínate lo que amo a Iyo que no podría explicarte con palabras lo que siento cuando me abraza la gente y me dice que gracias a Iyo de alguna forma gracias a mi voz han podido solucionar cosas importantes en su vida uff ¿no? eso es eso es alimento del espíritu del corazón o sea ¿cómo no voy a amar a Iyo? yo amo a Iyo por sobre todas las cosas creo que es lo que quiere la gente ¿no? creo que todos los que estamos aquí queremos volver a hacerlo y no es un tema de dinero no es un tema de yo querer hacer la voz pero imagínate si nos lo dieran todo el amor y el cariño y la pasión que le daríamos ¿no? porque los dueños los ejecutivos de diferentes compañías nos lo dieran ¡uy! serían maravillosos sería un sueño ¿verdad? a realizarlo pero Iyo a Sakura bueno es un amor es una lindura y lo amo con todo el corazón ¿no? y es apasionado yo no sé qué tanto pudiera yo decirles aquí de todo lo que lo quiero hacer de todo el amor que le vamos a poner cada uno de nosotros a todo el doblaje el amor con lo que yo lo voy a hacer ahora con tanta experiencia que tengo poder realizar el doblaje de Shaman King sería algo maravilloso quedaría hermosísimo pues muchas gracias muchas gracias a todos los fans Gabriel Gama les agradece infinitamente su amor su cariño y todo este apoyo que están dando siempre con cordialidad pidiéndole a las distribuidoras o a las a la gente que tiene los derechos de de esta serie bueno pues que les pedimos encarecidamente que que nos puedan dar la oportunidad de de realizarlo en México que sería algo muy afortunado para el disfrute de todos es importante y les mando un gran abrazo y un beso y esperemos darles una gran noticia les mando un gran abrazo hola que tal yo soy Iva Sakura de Shaman King y recuerden que todo tiene solución como va a tener solución el doblaje de lo más nuevo lo más nuevo de Shaman King así es que espérenlo por favor pídanlo de todo corazón y ya van a ver que con eso todo va a salir perfectamente bien y todos los que realizamos esta cuestión de los espíritus y las cuestiones chamanescas vamos a estar con ustedes de nuevo seguramente les mando un gran abrazo y un beso y todo todo mi corazón de que así va a ser y así es que Amida Maru concédeme tu alma chau ¡Suscríbete al canal!